A Parakeima de Noche Un espacio creado para sacudir el pensamiento Con temas controversiales, sin filtros ni tabúes Que exitan tus sentidos Este podcast es una producción exclusiva de Mundo Oriental Somos parte de tu vida Quevedo Production, Parakeima de Noche Llega a ustedes gracias a Eurobuilding Express, vive la experiencia Y con ustedes, el controversial y polipacético Ernesto Parakeima Bien, bienvenidos a otro Parakeima de Noche Y hoy tenemos como invitado nada más y nada menos que a Marco Michetti Bueno, Marco, nada más no es lo que ustedes solo se imaginan en las redes sociales Una persona polémica que dice la verdad que no tiene filtro ¡Pum! Lo que piensa lo dice Y a mí de verdad, como dice, me encanta su estilo, su manera de ser Aunque ya tiene un día que en El Tigre es insoportable Ya de verdad, no, no, pero que vaya insoportable Parece que estoy en el periodo todo el tiempo Bueno, Marco de verdad que aparte de eso sabe de lo que tiene que ver con la moda Porque su marca, Rivo Moda, es una marca que tiene su posesionamiento Que vende cosas muy bonitas, yo me voy a poner un saco que me andé a hacer Un saco espor, una cuestión espor bien chévere Y aprovecho para decirle a la gente que de verdad está bien linda Hasta de la propia alcaldía vamos a tener un departamento que lo vamos a hacer con Rivo Moda Pero bueno, Marco, vamos a conversar contigo Bienvenido a mi programa, a mi podcast Sobre tu vida, sobre las cosas Por ejemplo, es como decía Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel dice, lo que se ve no se pregunta Te pregunto yo a ti ¿Cuándo te diste cuenta tú que eras gay? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo te diste cuenta? Mira, ¿qué yo? ¿A qué edad? ¿Cómo fue eso? ¿Naciste? ¿Surgió? ¿Pasó algo? ¿Cómo fue? Saludos al canal de Gracias por invitarme a su podcast Y por invitarme al Tigre Porque estoy aquí porque usted me trajo Ahí hay una gente diciendo Ay, qué bien Gracias por venir al Tigre No, mi amor, yo vine porque me pagaron Porque yo estoy paseando por el Tigre Esas son las cosas que yo a veces respondo Y la gente queda como en shock, ¿no? Yo siempre ando rompiendo el orden Pero bueno, forma parte de mi encanto Y me funciona Con respecto a su pregunta, señor alcalde No me dice que tengo uso de razón Sé quién soy y qué soy Jamás me meteré ni me di cuenta de nada ¿Tu papá y tu mamá? Bueno, no creas que el problema con papá y mamá Era el problema de la sociedad ¿Recuerdas que en los años 80? Ser homosexual era ser un enfermo mental Según la ONU Y bueno, más los prejuicios Sociales Religiosos Y todas esas cosas Que rodean la situación Pero luego, luego Que ya eso dejó de ser así En el año 90 Que la gente empezó a aceptar Que ser homosexual Porque además es que Desde que se tiene Conocimiento de la civilización actual Que son como 6.000 años Existe la homosexualidad como algo Desde Alejandro Magno Exacto La homosexualidad como algo Que forma parte de la realidad De la normalidad Simplemente fue mejorando Y bueno Como yo siempre he sido un muchacho trabajador La Biblia dice que ustedes no van a decir Yo no creo en la Biblia Y yo no soy católico tampoco Esa es un libro que escribieron seres humanos 300 años después De que se murió Cristo Vino Constantino Y mandó a escribir cuatro evangelios Totalmente La Biblia es un texto Que se usa para suprimir Reprimir Se ha usado para lapidar a la humanidad Para gobernar A través del miedo El miedo Que ellos Los católicos Cuando empezó la iglesia Pues la iglesia es una policía Psicológica Militar del imperio romano Si tú no le das el diezmo a Dios Pero Dios ¿Quién es el rey emperador? Entonces deme la plata Del 10% El lapidar a la mujer Callar a los ¿Cuántos científicos nos mataron Gracias a la Biblia? Porque decían que el sol Era el centro de la galaxia ¿No? ¿Y cuánta gente nos ha matado? Galileo, Galileo Galileo, Galileo Y entonces para mí La Biblia no tiene ningún valor Y esas palabras Tienen ningún valor Yo soy así Porque Dios quiso Que yo fuese así Y soy perfecto Y me merezco todo Y aquí estoy ¿Y crees que vas al cielo? Eso no existe No ¿Tú no te has montado en un avión? Ahí no hay nada Eso es una fantasía Eso es otra mentira Que dijeron 2000 años Y que cuando el hombre Creó el avión En 1920 Se montaron Y vieron que no había Ningún cielo Ningún trono Ni nada de eso Como dijo Calgarín Llegué allá al espacio Y lo único que no vi Fue a Dios Eso es mentira Entonces cual cielo No vale Eso no existe Ahora Tuviste aquí En la ciudad del Tigre Dijiste algo Que me impresionó Cuando llegaste a la bandera Pintada más grande del mundo Es pintada Pintada más grande del mundo Son unos hilos Que eran unos hilos De maní De hace muchísimo tiempo En los años 50 60 Y fueron pintados Por un tremendo Escultor Pintor Artista Como es el amigo Bogarín Bueno pero Llegaste allá Y dijiste unas cosas Que me impresionaron Porque hablaste Del nacionalismo Hablaste de Venezuela Cuando le pones A tu A tu eslogan A tu A tu A donde metes Tu ropa El envoltorio De la ropa De Rigo Moda Tiene la bandera De Venezuela Y mucha gente Entonces te califica Y te dice Por tener eso Te califica Mira que Que si tú eres chavista Que si eres tal cosa Que si eres lo demás Que si eres lo otro Y ayer diste una lección En un video Que grabaste Que de verdad Nos dejó A todos impresionados Cuando fuiste para allá Cuéntanos Por qué sale ese concepto Y no le tienes miedo A lo que te van a decir En las redes Sobre todo gente Que está en Miami Que está en Perú Que está en otra parte Y que acosan A cualquiera Si nos va bien por aquí Alcalde Yo digo lo que pienso Y lo que siento Y esa es mi red social personal Yo no me estoy metiendo En la vida de nadie Ni me meto en la cuenta de nadie A insultar A señalar A fustigar El que se pica Es boquiagico Entonces si usted viene Para mi cuenta Y viene a insultarme A decirme chavista A decirme enchufado A decirme que este país No, si Ahí está usted mostrando Lo que es Porque somos espejo Y somos reflejo Ahí le contesté A una persona Que me dice Que ellos se sienten Orgullosos de ser norteamericanos Porque son una potencia mundial Porque fueron a la luna Yo digo no Ellos fueron a la luna Fue por Werner Von Braun Que es un científico Nazi Que trabajaba para Hitler Y como lo Lo perdonaron Sus crímenes Contra los judíos Se lo llevaron Para Estados Unidos Porque creó El U2 Que es el cohete Que bombardeó a Londres Y gracias a Werner Von Braun Se creó el Apolo 11 Si no los gringos No fueran llegados Entonces Los tiene sobrevalorado Los estadounidenses Son hijos De una colonia Como somos nosotros También una colonia Que son los irlandeses Los británicos Y le dije yo A la persona Que me escribió eso Y también es el país Con más consumo De droga Y cocaína Del planeta También hay 60 mil Indigentes En la ciudad de Los Ángeles Pobreza Yo vi pobreza Yo vi gente caminando En las calles locas De la droga En Washington En Nueva York Y en varias partes De Estados Unidos En los tres nueve ciudades De Estados Unidos Un país lindísimo Súper organizado Súper guau Volveré Iré Porque tengo amigos allá Y me parece cool Viajar por placer Entonces la gente Se quiere reflejar Empiezan con el tema De la séptima estrella La octava Pero ¿Cuál es tu problema Con Guayana? Esa es la provincia Que faltaba Y a Venezuela Le han puesto Y quitado estrellas Toda la vida Francisco de Miranda Simón Bolívar Los presidentes La bandera llegaba A una India Una vez A una India ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu dolor? Dejen morir al difunto ¿Me entiendes? Dejen de exaltarlo tanto Porque Y total ya está muerto Ajá Ya está muerto Y ya puso esa estrella Habrá que ponerle más De pronto La redecoramos Pero ese es nuestro Símbolo patrio Esa es nuestra bandera Que cuando uno la ve Imagina Y verla tan grande Aquí en el tigre Me inspiró decir eso Porque son cosas que pienso Claro Y esa es mi manera De pensar Yo no estoy diciendo Que es la manera De pensar correcta Cuando te ves Te pasó algo Creo que fue en Perú En Ecuador En Colombia En Medellín En Medellín Que te pidió Un venezolano Con la gorrita Y el bolsito Que yo por cierto Le tengo burda Rechera Porque de verdad Ah claro Yo estaba en la comuna 13 Te lo conté ayer Ajá Que fui de turista Y me están mostrando En la comuna 13 Toda esa historia De toda esa idiosincrasia De todo ese problema Que hubo allá Toda esa muerte Y todo lo que Ese barrio Se convirtió Y convirtió Lo malo En algo bueno Y estaba un ciudadano ahí Yo venía detrás de alguien Y el muchacho cargaba Un suéter de Venezuela Y una gorrita de Venezuela Y le dice a la persona Que va delante de mí Hola soy venezolano ¿Me puedes ayudar? Entonces usando El soy venezolano Me puedes ayudar Usando nuestra bandera Para dar lástima Y por supuesto Imagínate Para que hay mayoría Yo le dije Mira tú eres sinvergüenza Le dije yo Porque tú tienes que Que venir aquí a pedir Y decir venezolano O sea Usar el argumento De Venezuela para pedir Porque les encanta vender Que Venezuela Es un país miserable Que aquí no hay comida Que aquí no hay medicina Que aquí no hay luz Les encanta Para irse a pedir Porque son una generación De sinvergüenzas Perigüeños ¿Me entiendes? Ponte a trabajar Ay entonces Él se sintió incomodísimo Me imagino que se dio cuenta Quién era yo Me dijo no Yo llegué ayer Yo acabo de llegar Y el que estaba al lado Que era con lo que dijo No Él tiene un año Ahí haciendo eso Entonces Marco Ya vamos Vamos unos comerciales Vamos con Marco Michetti Ya regresamos Que venimos con unas cosas Haga loco Con eso Una gran ciudad Se distingue Por tener Un tremendo hotel Y ese hotel Para nosotros En la ciudad del Tigre Es el Euroville Alcalde Más nunca me había imaginado yo Que en esta ciudad Había un hotel De primera Eso quiere decir Que el Tigre Está montado En lo que es Los Pelicitos Bien divino Así que ya saben Vengan al Tigre Al hotel Euroville Express Que es de primera Como la ciudad del Tigre Regresamos con Parakeima De noche Con nuestro invitado especial Marco Michetti Ya saben que Marco Genera Polémica Por su estilo Su manera de ser Bien chévere Por cierto Yo Comulgo Con ese estilo Sin filtro Y sin hipocresía Que tiene Marco Marco Mira En el caso Por ejemplo De Estados Unidos Que te has conseguido Personas allá En Estados Unidos Que insisten En hablar Y te lo hacen Y lo escriben Por las redes sociales En querer que el país Esté destruido Si vas a inaugurar Una discoteca Si vamos Ayer que inauguramos Un restaurante muy bonito De ello Y entonces Todo eso lo publicas Y lo que te dicen Que no Que esa es la Venezuela Premium Que tal Que todo Pero que maravilla Que yo era Venezuela Premium Desbloquea El nivel siguiente O sea Porque quieren Hundir al país En la miseria ¿Qué tú crees Que hay detrás de eso? Nada Es justificar Sus frustraciones Ellos quieren Que el país Este mal Que aquí nada Este Funcione Y cuando ven Algo bueno Se sienten heridos ¿Por qué? Porque se fueron Y están tristes Están pelando ¿Tú crees Que están buscando Algo detrás de eso? No Bueno Ellos quieren Justificar Su TPS Su asilo Diciendo Negando La realidad Del país El país Está activo El país Está bonito El país Hay negocios A cada rato Por todos lados Por todas las esquinas A que los pensionados A que los maestros A que los médicos Eso es verdad Eso hay que arreglarlo Necesitamos un presidente Como usted Para que arregle eso Imagino Porque están ganando 500 dólares Los maestros Me dijeron Por ahí Una gente Que está dando clases Entonces propuestas Como es Claro Hay que arreglar Eso Pero hay otras cosas Que se han arreglado Y que además Venezuela no es un país De pensionados Aquí no hay 26 millones De pensionados Ni de maestros Ni de médicos Eso es una Porción de la población Que está mal Pero lo demás Está bien La gente monta su negocio Y hace sus fiestas Y hace sus eventos Y todo eso activa Hasta activa la economía Hablando de fiestas ¿Qué te pareció ayer El caso del reinado De tener Y tú que eras El que hiciste las preguntas Desarmaste un poco El reina Que bueno que iba Que eran muy bonitas Y todo lo demás Pero las desarmaste Ante el público Con unas preguntas Porque eran demasiado Coño de madre Las preguntas Ay no Que les pregunto O sea Ay mira Bueno las estupideces Las estupideces Que siempre preguntan En los centámenes Mira Con el comité Que organizaba el reinado Ellas me explicaron Cómo iba a ser Y yo les dije ¿Y para qué le van a hacer preguntas? Si esas son reinas del pueblo De la alegría No porque necesitamos Que sean muchachos elocuentes Para que acompañen El alcalde en su gestión Que inauguren cosas Vayan para acá Con los niños Y yo Ah bueno Está bien Entonces yo puedo Dejarme las preguntas A mí entonces A ver qué es lo que Me entiende Y bueno Les hice la pregunta Claro Yo cuando fui jurado De Miss Venezuela Le hice una pregunta A María Gabriela Isler Que a la postre Ganó Y fue mis universos Y fue lo que la hizo Demostrar a ella Que era una tipa Madura Seria Embajadora Que fue la de la solvencia moral Y me gustó Me gustó el ambiente La gente súper divina Muy bien portada Las muchachas Muy bien vestidas Sí Y bonita la música Las coronas muy bonitas ¿Quién las hizo? No, no sé Tengo que saber ese dato Me gustaban las coronas Averigúame eso Niña Este Ella que es muy diligente Y bueno Nada Me pareció lindísimo Y me encantó Estar ahí contigo Y El caso por ejemplo De que se escojan mujeres Que pasan de los 40 años Que ahí Se agarran de 30 De 40 50 De esas edades ¿Qué te parece tú Que eres un hombre Que sabe de belleza? Me parece bien Porque la belleza Y la dignidad de una mujer No sacaba a ninguna edad Y lo dijo la muchacha Que ganó el mismo universo Que ella concursó Con 28 años Pero ya era La última oportunidad Y ahora como que Largaron más la edad Porque no sé Son paradigmas Son estigmas sociales Este Igual que el peso ¿No sabes? Que si está más pasadita Que la palabra gorda Ofende Que vieja No Esas cosas se tienen que acabar Todas las temporadas De nuestra vida Tienen su belleza Su encanto Tienen su encanto Y yo siempre lo digo Con mis relaciones personales Amorosas Yo digo Ya yo no soy el mismo Marco Cuando tenía 15 18 No me he enamorado Del mismo tipo de personas ¿De qué tal te gustan Tus parejas? Más o menos Voy a eso Entonces Este Ya yo no soy el mismo Marco De cuando tenía 18 20 años Por supuesto Me gusta la gente diferente ¿Te gustan los sugar? No No Yo soy sugar ahora Claro Pero tú Antes ¿Entiendes? ¿Estás pagando? Ay alcalde No Pero tú estás pagando No me entiendes que eres sugar Bueno Pero usted las amantes suyas No les paga la peluquería Bueno O no les compra su zapatico Sí Sí Entonces ¿Por qué quiere acomplejar a los gays? ¿De qué pagamos? No Si no pagas peluquería Manitos Macosa No hay nada O no Ah bueno Igualito Uno Uno le gusta Una cosa chévere ¿Qué dirá el señor Y uno le manda sus regalitos A los niños De niños No es que son menores de edad Los muchachos Pues jóvenes Ya vamos de eso Con 48 Entonces Me gusta Le hago No Le hago su Su regalito Bueno Mira por aquí hablando de regalitos Por aquí te tienen un regalito Y esto es la chupadélica Esto lo saqué de Austin Power La chupadélica De Austin Power Que decía chupadélica Claro El espía Que salió de los 60 Y todo aquello Y bueno Sangría para qué Sí Pero qué fuerte este alcalde Se hizo viral Se hizo cuestión Y salió esto de una empresa Esto es una empresa Que la saca Pues no Que la vende Y la tiene Y bueno Y te la hacemos llegar Pero también Salió la gente De la Casa Rosada Sec Shop Aquí Lo dice la Casa Rosada Dice 25 centímetros De placer radical Y se llama Manduco Calde Se llama Está regalando Mira ve Aquí está Aquí está Un vibrador Lo estoy diciendo yo Mira ve Aquí está Aquí está Enfócalo bien Aquí está Mira así Ve La publicidad Y bueno Se agotaron Vendieron de todo Y el que tienes ahí Es de colores Y te lo mandan a ti Te lo manda La empresa Te lo manda a ti ¿Está bien el tamaño? Ay Dios Pero este está hecho Al molde suyo No A ver Mío No No yo Se llama para qué Se llama para qué Yo soy el hermano menor De él Ay Dios Qué es esto Si nunca le has regalado Estas cosas Que bochorno Pero bueno Me lo llevaré Porque bueno Hay que tener los regalos Hay que recibir Hay que recibir los regalos Tienes cosas chicos María purísima Bueno ¿Qué te opinas de eso? Porque hay gente Que va a condenar Yo acabo De quedar sin opinión No porque es que Si el nombre mío sirve Y lo pueden utilizar Para ganar No me parece muy sensual Muy sexy Muy divino Para ganar Si están ganando O están Bueno Pero a ti no les gusta Ajá Van a parecer criticar Ahorita No chicos Bello Divino Y fabuloso Y cuando la gente Tiene cualidades Hay que destacarlas ¿Te parece bien entonces? Claro Es maravilloso Además que detrás de esto Hay gente trabajando Claro ¿Me entiendes? Esto es trabajo Este negocio está vendiendo Están generando dinero Para que la gente lleve Y bueno imagínate Y acompañado con una sangría Ay pero este es un kit peligroso Sí Yo borracho Y me pegó esto Ay tío alcalde Que bochorno Pero bueno Está bien Está bien Me gusta Hablamos de la ropa De la ropa De Rivo Moda ¿Por qué Rivo Moda? Te pregunté ayer ¿Por qué no Marcos Michetti? Suena a zapato elegante Suena bien Porque yo nunca he confiado En los patrones de nadie Yo nunca he andado detrás de los pasos Ni de parecerme a nadie Yo no quiero ser ni de Anniversaire Ni quiero ser Giorgio Armani Ni porque me parezco Ni por nada de eso Yo le puse Rivo Moda Porque ese es un nombre Bisílabo Como en marketing Es maravilloso Rivo Además que ese es el nombre De mi padre Que Dios lo tenga Su Santísima Gloria Es mi nombre Es el nombre de mi hermano Yo soy Rivo Marco Y le puse Rivo Moda Producto venezolano En ese momento Que lo fundé En el 2011 Porque Marco Michetti En una marca Posicionada De reinas de belleza Todavía la gente Me recuerda Por todas las cosas Que hice con Mis Venezuela Mis Lara Reina de la Fera de Barquisimeto Todas esas cosas Que hice Donde tú lo dijiste Anoche Llevé Dos alumnas mías A mis universos Que son María Javach Del Tokuyo Y Ana Karina Áñez De Cabudare Fueron mis alumnas Y muchas más Igual los hombres Que llevé Al Mister Venezuela Mister Mundo Entonces ya eso Yo me hice muy famoso En mi ciudad Y en mi país Por eso Por las reinas Y los modelos Entonces Rivo Moda Tenía que tener Su propia personalidad Su propia vida Su propia historia Entonces por supuesto Estos respaldados Por mí Por mi marca personal Ah la marca de Marco Michetti Marco Michetti Es un hombre conocedor ¿No era más fácil Venderlo como Marco Michetti? No, no, no Porque tendría que ser Un trabajo para explicar Ok O sea yo no la puedo pasar O coso o explico ¿Me entiendes? No Ese es tu verga No, no Yo soy estemperamental Ya regresamos Con el último negro ¿Te gusta así que digas? El último negro 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 Con el último negro De Marco Michetti Este es negro Ya regresamos Estoy tomando un pesito En el Hotel Eurobuilding Del Tigre Aquí en la área De la piscina Ustedes sabían Que uno de los mejores Hoteles de Venezuela Es el Hotel Eurobuilding Del Tigre Bueno Muchísimas cadenas De todo lo que tiene que ver Con agencias de viaje Han escogido Que es el Hotel Eurobuilding Del Tigre Uno de los mejores Del país Y los tenemos Aquí en la ciudad del Tigre Bien y regresamos Nosotros con Parakeima De noche En nuestro Último negro Con Marco Michetti Así es que Te quiero corregir algo Sí Está de más Que digas de noche Sí Porque la gente Ve YouTube A cualquier hora Esto no es un programa En vivo Pero lo que pasa Es que yo tengo En la mañana Estoy de día ¿No? Ponle para Keima en YouTube No Para Keima en YouTube Además los canales en YouTube Ahorita tienen un Coño vale Déjame hacer mi verga No me corrija Pero yo soy experto en eso No voy a pagar para ti ir a corregirme No, no, no Qué verga con este tipo Bueno Pero fíjense Vamos con lo siguiente Yo no puedo ver esto De día El caso por ejemplo De la legalización de la droga ¿Qué opinas tú de eso? En Venezuela Bueno Sabes que Estados Unidos En sus inicios Por allá cuando inauguraron New York Y Chicago No era legal el licor Y se creó El contrabando Y las mafias Y eso mataban Y todo Y de Al Capone Y se crearon luego los casinos Para lavar el dinero Y todas esas cosas Este Y es lógico Aplica Y de hecho Estados Unidos Que es un laboratorio Para este tipo de cosas Que me estás comentando Hay estados que permiten Vender droga Consumir Incluso Este El gobierno Provee de droga Crack y cocaína A quienes son adictos Es un tema muy sensible Es como el tema del aborto Yo pienso que No hay que Enfocarse mucho en eso Sino en educar Yo pienso que hay que educar Pero toquemos ese tema Por ejemplo Del caso del aborto Hay un candidato presidencial Que dijo Aquí en Venezuela Que si Una mujer era violada Le preguntaron Creo que fue Vladimir Villegas Que le preguntó Que si una mujer era violada Bueno ¿Qué opinaba él? Si podía abortar O no podía abortar Y terminó diciendo Que no Que eso era un mandato De Dios Un mandato divino ¿Qué opinas tú? Yo pienso que Es un asesinato Eso no se debe hacer A menos que El niño O el feto Venga con alguna enfermedad O algún problema ¿Y en el caso de violación? No Para que lo quiera Eso no tiene nada que ver Ella tiene que odiar A su violador No al ser inocente Que va a nacer Y que lo otorgue Si no lo quiere Bueno que lo otorgue A una casa de cuidado A una madre Que sea estéril Pero matar No Jamás No es ningún concepto A menos que Haya una enfermedad O O venga con alguna Algún defecto físico Que le vaya a impedir Desarrollarse en la vida Ahora Si en este caso ¿Cuántos niños De la calle Que pudieron haber Haber sido suspendido El embarazo Tú has agarrado Tú tienes Porque tú puedes tenerlo Entonces Bueno pero es que No hay una manera Yo quiero tener un hijo Pero de mi De mi De mi pues O sea Que me traigan el semen Y se lo seminen A otra mujer Por supuesto Tú eres incapaz De acostarte con una mujer No 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 tengo ningún tipo De reacción No Este Y no Tendría que enamorarme ¿No? Esas cosas Yo lo que quiero Es tener a mi hijo Porque el amor De mi hijo Es para él Y va a ser para él No va a ser para más nadie Es insustituible Ay cómprate un loro Cómprate un perro No que eso Mi enamor de perro Ya lo tengo ¿Me entiendes? Entonces Este Yo quiero tener un hijo mío Porque miráte Tú si agarras un niño De la calle así chiquito Y después Me enamoro Ay Es pecado Pero es contradictorio Es contradictorio Porque Tú estás diciendo No pero es que Yo si puedo tener hijos Hay mujeres que son estériles Ajá Que no pueden Ni que le pongan Lo que le pongan Yo tengo que organizarme Y ver que Pero yo tengo casos En barrios aquí del Tigre Ajá En sectores De extrema pobreza Tengo mujeres Tengo una muchacha Tengo el caso de una muchacha De 17 años Que tiene 5 hijos Pero eso es educación Para qué Eso es educación Igual que la droga Eso es educación Y una muchacha Que por ejemplo Tú has tenido mucho sexo En tu vida Y eso es un acto compulsivo Eso no es un acto pensado Irracional No es No pero salir embarazados Sí No pero las especies No 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 la podemos Es compulsivo Es muy difícil Pero cuando las hormonas Se mueven Ajá Y todo aquello Es muy difícil Esa muchacha Usted puede se acuerda de eso Sí pero Pero es un acto compulsivo Entonces Como decimos Una muchacha Que está en la universidad Salió embarazada Y ella diga Bueno yo quiero suspenderlo Antes de los 3 meses Y yo tengo Eso es un puntico así Nada más que está ahí No lo puede superar No no Eso es un asesinato Ah Y la pastilla El día después Tiene que tomarse la pastilla Tiene que usar El preservativo La pastilla el día después No es una pastilla abortiva No no Yo es anticonceptiva Y la pastilla el día después No es abortiva No yo no sé Yo no sé nada de eso Cambiemos el tema Cambiemos el tema Vamos con la transexualidad ¿Qué te opinas tú De tú ese poco de letra LG B T Y Q Y todo lo demás ¿Tú opinas que eso está bien? Es una ridicule Sí A mí la gente me dice Ay que tú eres de la comunidad Yo no soy de la comunidad Nada Yo soy de la comunidad Barquisimeto ¿Me entiendes? Yo soy un ciudadano Yo soy un hombre Empezando por ahí Claro Yo ni quiero ser mujer Ni quiero parecer más a una mujer Ni mucho menos Esto es marketing Eso es una autodiscriminación Y lo he dicho Y lo he publicado En todas partes Bar gay Pero ¿y por qué? Yo fui anoche a un bar ahí enfrente De un bar que no es De toda gente que está aquí Normal ¿Me entiendes? Porque yo voy para un bar gay Baño gay Sauna gay Restaurant gay Pero ¿y por qué te autodiscriminas? ¿Cuál es la vergüenza de ser homosexual? Claro Y que quieres un espacio para ti Playa gay ¿Qué estupidez es esa? Yo tengo A mí se me dice Señor Marco Cuando llego ¿Me entiendes? Estoy en un hotel gay Estoy en un hotel Donde viene la gente normal Y se me respeta Como un ciudadano normal Con los mismos derechos Claro Eso todo Eso es un marketing Todo eso es una ridiculez para mí Me perdonan Todos los homosexuales Que se consideran Se autofustigan Se autodiscriminan Que soy de la comunidad Y de ahora Es para Keyman Que la ignorancia está disponible Es gratis Y hay gente que publica cosas Y dice y opina Sin vergüenza De ser tan ignorante Que La gente dice mentiras En las redes Y le dan repose Le dan retweet Y le dan república Y dicen mentiras Millones de veces Que se convierten en realidad Veo yo El Miss Gay Yo me acuerdo que Yo hasta participé Tenía yo 20 años Y me puse una peluca Y un vestido Y uno Y va al Miss Universo Por eso es como una noche Una fiesta de disfraces Y uno se divertía Y yo era mis Aquí la llaman de Luciérnaga Ajá Yo era Miss Cuba Por decir Ay bueno Me quité todo Y ya me lavé la cara Y me fui a mi casa Ahora esto Estos muchachos Ahora se creen Mijes Es de verdad Se creen Mijes Y que iban a hacer Obras sociales Que es un sueño Que lo lograron Y yo Que es esto Dios mío Se volvieron locos Son hombres Disfrazados de mujer Y que mi triunfo Que ahora yo Voy a otro Miss Universo Estos son En ser mujer Se auto Se autoconvencen Existe eso De el hombre Que de la bisexualidad Existe realmente Claro Es natural Es natural En el hombre y la mujer Claro Todos mis novios Mis novios Mi último novio Que tuve 15 años con él Tienen esposa E hijos Y me encanta Que sea así Y tenían relación contigo Con mis novios Y tu también Tenías relación con él Y tu también Tenías relación con él Como no voy a tener Si eres a mi marido Mi novio Mi no mi marido Todos mis maridos Todas mis parejas sexuales Él te hacía sexo Y tu también No voy a hablar de eso Pero bueno Pero si tu te preguntando Tu no puedes responderme Bueno si te da la gana No No tengo que responder Es verdad Es verdad Soy libre de responder Lo que quieras Te estoy hablando De que eran mis novios Por ejemplo Porque tú eres una máquina De sexo O sea Tienes que ir al sexo No era mi novio Con eso Estamos listos Yo sé que es tu esposa La que está por ahí O tu novia Que me presentaste Pero yo estoy preguntando Cómo hace que el sexo Son novios Son parejas Se aman Punto Hay una relación de amor ¿Cómo hagamos el sexo? Bueno eso lo decimos nosotros No tengo que dar detalles Claro Pero lo que yo quería llegar Y eso es normal Por ejemplo En el caso Cuando hablan de la bisexualidad Lo quería preguntar Era que Cuando le toca masturbarse Tienes que pensar en alguno ¿En quién piensa entonces? Yo no sé Cada quien piensa lo que quiera Yo me imagino Mis buenos amantes Que he tenido Mis buenas experiencias Aquí el público Está en risa y risa Yo no entiendo Porque la estupidemia Es una pandemia Que se le pega a todo el mundo ¿Me entiendes? Son estupididos Todos son libres De ser estúpidos Y de creer las Biblias Y en Dios en el cielo Y a la nieva Y por cada quien Y tú ese poco Huevonado Ajá Que son falsas todas Por supuesto Bueno ¿Qué le pareció? Qué fuerte es todo esto Ajá Con Marco Michetti Chao Ay no te ves fuerte Para aquí Amén Ay no te ves No te ves абpants Gracias por ver el video.